Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, amigos, hoy estamos de aniversario. Adsterra está cumpliendo 10 años en el mercado, 10 años siendo una de las redes de CPA líderes en el mercado y lo están celebrando por todo lo alto. Vamos a ver un poquito de lo que es Adsterra. Si no estás suscrito a esta red, por aquí arriba te voy a dejar un enlace a otro vídeo donde te digo exactamente cómo puedes darte de alta en Adsterra y cómo puedes empezar a monetizar con esta fabulosa red que ahora mismo está de aniversario. Está cumpliendo 10 años en el mercado para que veas la solidez de esta red y cómo sigue mejorando constantemente para todos, para los afiliados, para los anunciantes, para nosotros, para todos. Vamos a verla por dentro. Primero vamos a presentar la página para los que no la han visto. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Una empresa global se fundó en 2013, es decir, 10 años, 10 añazos, de las pocas redes que están durando tanto tiempo. Muy poquitas redes duran tanto, lo cual habla muy bien de ellos. 248 ojeos, casi todo el mundo. Más de 33.000 partners, más de 33.000 partners trabajan con ellos para hacerla sólida. Mira, es muy sencillo, enlaza tu campaña, monetiza el tráfico o consigue ofertas, lo que tú quieras. ¿Quién trabaja con nosotros? Los anunciantes, los publishers, nosotros, nosotros somos publishers o los afiliados. Advertiser, cuando nosotros compramos tráfico. Publishers, cuando nosotros entregamos el tráfico. Y afiliados, los que vendemos las ofertas. Puede ser cualquiera de estas, tú puedes estar en cualquiera de estas tres áreas. Mayormente estamos como publishers, es decir, gente que tenemos un blog, que tenemos un sitio web, que tenemos una comunidad y monetizamos con nuestro tráfico. Los afiliados, bueno, pues buscamos las ofertas de los anunciantes y las publicitamos con tráfico de pago o tráfico orgánico. Los formatos más importantes, el popander, socialbar, inpage push, que esta es nueva, native banner y banner. ¿Ves? Aquí está, ¿por qué elegirla? Porque tiene tres niveles de seguridad. Es una plataforma self-service, cuida mucho de sus partners, tiene anti-adlog. Puedes tener pagos personalizados. Hay una opción de pagos personalizados, claro, con unos mínimos. Múltiples formatos para anuncios y únete a Asterra. Bueno, pues ahí está, ves toda la gente que la está respaldando. El blog en español es buenísimo. Ahora te voy a enseñar unas cosillas que son súper, súper importantes. De momento voy a entrar. Si tú le das a sign up, vamos a dar clic, ves, como anunciante, publisher o afiliado. Yo estoy dada de alta ya, así que me voy a meter ya, le voy a dar a login. En este caso estoy como advertiser y voy hacia dentro. Bueno, ya estoy dentro. Esta es mi cuenta, ves, ahí la tenemos. Como estoy como anunciante, bueno, pues me ponen cosas como anunciante. El gráfico de tráfico, las ofertas, finanzas, el tracking, soporte, en fin, una serie de cosas. Ya estoy dentro. ¿Qué quiero que veas? Cosas interesantes. En este caso he entrado como anunciante. Y una de las cosas más interesantes para los anunciantes es el CPA Gold. ¿Qué es el CPA Gold? Pues mira, aquí nos lo explican, que es la optimización con CPA objetivo. Paga menos por tráfico CPM o CPC. Nos ayudan con la optimización. Aquí tenemos que la optimización con CPA objetivo es la forma más avanzada de conseguir el máximo de conversiones a un precio asequible. Lo cual quiere decir que tanto los anunciantes como los afiliados podemos ordenar al algoritmo inteligente, porque ahora ya todos son las cosas más inteligentes, que seleccionen el tráfico correspondiente al ICPA, es Earning CPA, objetivo o al número de conversiones. Y esto resuelve el problema principal de la adquisición masiva de tráfico. Convertir la cantidad en calidad. Ojo que esto es muy bueno. Abajo te voy a dejar el enlace a este artículo para que veas cuáles son las principales ventajas. Calidad ante la cantidad, protección contra el pago excesivo, configuración de precios flexibles, desvinculación automática o de placement. Ojo eh, aquí la optimización va a ser casi automática. Protección contra la desvinculación falsa. Esto está muy bien. La mayor parte de los que somos, la mayor parte cuando empezamos no sabemos cómo optimizar. Pues mira, aquí ya nos dan bastantes pistas de cómo tenemos que optimizar para no pagar de más y tener el máximo de conversiones. Esa es una ventaja que han implementado, que es bastante buena. Tienen chat en español, atentos. Eso es muy bueno porque ya atienden al público hispano. Lo cual está genial. También están en portugués. Y además tienen pagos en moneda local. Si tú estás en México, por ejemplo, pues tienen pagos en moneda local. Pueden pagar en euros, en dólares, en pesos. En moneda local. Tú no tienes ningún problema por ese tema. Tienen un muy buen programa de referidos. Es este. 5% de revenue por cada persona que tú refieras. Todo lo que tienes que hacer es darte de alta y tener tu enlace de referido. Haz dinero recomendando a Asterra, a tus amigos y colegas. ¿Ves? No solamente ganas dinero como publisher, sino también puedes tener referidos y ganar un 5% de cada referido. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo. Además, como te había dicho al principio, hay un sorteo de aniversario. Gana premios comprando y vendiendo tráfico con Asterra. El sorteo por el décimo aniversario actualizado al 25 de julio. Es decir, al día de hoy que estoy grabando este vídeo. Y celebra nuestro aniversario de Asterra. Gana premios. Comenzamos con el increíble sorteo de aniversario. Prepárate a realizar campañas o monetizar tráfico. Atento. Ya sea haciendo campañas o monetizando tráfico. Hay premios para todos. ¿Qué tienes que hacer para participar? Mantenerte activo durante 15 días. 15 días desde ayer 24 de julio hasta el 31 de agosto. 15 días. Tú te mantienes activo 15 días y automáticamente entras al sorteo. No hay concursos, no hay desafíos. Simplemente quédate con Asterra. Haz tu trabajo y obtienes beneficios. Aquí viene cómo participar. Tienes que tener una cuenta ya sea como editor, como anunciante o como afiliado. Deja su nombre de usuario en el formulario al final de la página de aterrizaje. Ahora te la voy a mostrar. Te mantienes activo ejecutando campañas publicitarias o de monetización de tráfico durante al menos 15 días seguidos. Y esperas a que anunciemos a los ganadores. Vamos a ver la página del sorteo. Es esta. Mira qué bonita. Asterra Celebrate. Asterra Décimo Aniversario. Súper genial. 10 añazos que tiene ya esta red aquí. Take a Tune for the Better. Han sido 10 años de Asterra. Dándole la bienvenida a aquellos que realmente aceptan los retos de alcanzar sus más grandes metas. Hagamos este aniversario especial. Tec el Turbo Speed. Bla bla bla. Aquí es para que vayas a la historia de Asterra. Descubre el Giveaway. Desbloquean nuestros regalos de aniversario. ¿Serás tú el siguiente ganador? Bueno, ¿qué tienen de regalos? Gift Cards. No dicen cuántas. Está en plural. Gift Cards. Así que pues es más de una. Luego tienen un Mystery Grand Prize. Un regalo misterioso principal. Mastery Box. Cajitas con sorpresas. Listo para unirte al Giveaway. Asegúrate de que tienes una cuenta de advertiser, publisher o afiliado. Rellena la forma de aquí abajo. Solo aquellos que pongan su login de Asterra pueden unirse. Y por último, anúnciate o monetiza sin parar por al menos 15 días a partir del 24 de julio hasta el 31 de agosto. No importa cuánto dinero hagas o deposites. El único requisito es que estés activa por mínimo 15 días. Anunciaremos al ganador. Bla bla bla. Y aquí ya te pones. Yo por ejemplo soy advertiser. Mi login es metromerito. Y si quieres decirnos algo, pues yo les diré Happy Anniversary. Ya está. Y submit. Ya estoy dentro. Gracias por limpiar el aniversario. Mejor de las suertes. Y luego ya son las memorias. Si quieres te vas a las memorias de la red. Y si no, pues nada. Ya se cierra. Listo. Ya está. Además, hay una cosa que quería mostrarte que me parece súper, súper importante. Y es que Asterra tiene un curso para afiliados completamente gratis. Este curso es completamente gratuito. Tú puedes tomarlo sin ningún problema. 21 expertos con video lecturas. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar también el enlace. El curso de afiliados gratuito del 2022. Apúntate gratis. Aprenderás en 25 vídeos, que es exactamente el marketing de afiliados. Los tipos de verticales y ofertas. Dónde encontrar tu audiencia objetivo. Cómo incrementar el tráfico sin aumentar tus pagos. Cómo usar a Asterra como fuente de tráfico o como red CPA. Las KPIs más importantes del marketing de afiliados. Cómo manejar tus estadísticas. En fin. Todo este curso viene muy bien. Aunque ya sepas marketing de afiliados. Oye, haz el cursillo. Dale un vistazo porque siempre es importante. Te enrolas por free. Le das delta por free. No te preocupes. Abajo te voy a dejar los enlaces. Sin problema. Míralo. Algunos cursos contienen esto y son de pago. Pero este es gratuito. Porque está enfocado en Asterra. Lo cual, pues oye. Si vas a trabajar con Asterra. Qué mejor que saber cómo hacer marketing de afiliados. O cómo hacer mejor publishing desde dentro de Asterra. Otra de las cosas atractivas es el blog. Mira, el blog en español. Si tú le pones aquí cuando entres a Asterra blog. Insisto, te voy a poner abajo los enlaces. Viene en inglés, en español o en portugués. Si tú estás en Brasil o estás en España. O eres de cualquier país hispano. Puedes poner un español como lo he puesto yo. Y ver las noticias más importantes. Como esta, la versión beta del sistema de pagos. Pagos en moneda local para editores y afiliados. Aquí te ponen todas las noticias. Además, tienes la parte de anunciante, de publisher o de afiliado. Sobre todo, estas guías que son gratuitas. ¿Ves? Guías y tutoriales de marketing de afiliados. Te sugiero que las revises. Y que te descargues las que sean más interesantes para ti. Como esta. La optimización con CPA. Que ya la hemos visto antes. Cómo aumentar el CPM. La guía completa para editores. Eso está muy bien. Cómo monetizar sitios de WordPress. En fin. Aquí vas a encontrar mucha, mucha información muy buena. Bueno, marketer. Pues de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Solo quería notificarte que hay una muy buena oportunidad de ganar premios con Adsterra. Porque están celebrando su décimo aniversario. No olvidemos que Adsterra está nominada como mejor red publicitaria del 2022 por Offer Vault. La mejor red publicitaria Maytip por Affbank. Y la mejor red CPA por Sigma. Esas nominaciones se hablan muy bien de Adsterra. Por eso ha durado tantos años. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería compartir contigo la oportunidad que tienes de entrar al sorteo de Adsterra. Con el único requisito de tener una cuenta en cualquiera de sus opciones. Ya sea advertiser, publisher o afiliado. Y estar 15 días activos. 15 días que realmente no es nada. Y ya con eso entras al sorteo. Aquí abajo dejas tus datos. Aquí, en esta parte. Eliges lo que eres. Le pones el dato del login. Y con eso es suficiente para entrar al software. Espero que te haya gustado este video de Adsterra. Que puedas aprovechar al máximo todas las herramientas que pone a tu disposición. Y te recuerdo por último que tienen contacto en español. No te preocupes. Tienen contacto en español. Si tú les escribes, les contactas. Te pueden responder en español perfectamente. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.